Tomas gratuitas, o sea, exámenes gratuitos de presión arterial, de colesterol, de glicemia, altura, peso y algunos exámenes más. Digo, para que cada uno tenga una idea de cuál es su situación de salud, ¿verdad? Que hoy es tan importante para todos. Por otro lado, vamos a entregar a todos aquellos participantes de las tomas un kit de fruta y de agua de la empresa Salus, que se ha sumado este año nuevamente a esta actividad. Y como siempre, el 28 y el 29, vamos a iluminar nuestra fachada con el color rojo para conmemorar la Semana del Corazón. Casi va a estar tomando la presión, los controles de hemoglucotés para saber las glicemias. El año pasado tuvimos muchos controles con hiperglicemia que pudieron ser derivados a los prestadores correspondientes, presiones, picos de presiones, colesterol, cifras de colesterol elevadas. Así que, como el año pasado estuvo tan bueno, otra vez volvemos a repetir, estamos de vuelta, para que la población, el departamento de Colonia, la gente que vive acá en Colonia, pueda estar viniendo al shopping de Colonia, el shopping Colonia, que va a estar abierto esta semana para esta jornada en particular, desde 10 de la mañana en adelante. Evitar que las enfermedades se desarrollen, principalmente los factores bien conocidos por todos. Uno es el tabaquismo, otro es el sobrepeso, la inactividad física, el sedentarismo, la alimentación saludable y el control de los factores de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes y el colesterol, que bueno, con todos los colegas y todos los prestadores del departamento, ayudando para tratar de poder identificar en aquellos pacientes que los tengan, aquellos que no los conocen puedan venir a realizarse el chequeo y eventualmente el resto, sí, poder sensibilizar a la población de lo importante que son los controles, pero sobre todo todas esas cosas que van más allá, que son la prevención, en lo que decíamos, tomar todo lo que son las conductas saludables para tratar de prevenir que se desarrolle la enfermedad cardíaca. Tenemos un equipo justamente en el puesto que está conformado por una nutricionista, médico, enfermería y bueno, es lo que estamos promoviendo hoy.